Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con una nueva arma, se llama Personal Alquimista y pone que tiene carambola, efecto aleatorio, que me gusta mucho el efecto aleatorio y el daño de área, ¿vale? Que eso también me gusta un montón. Así que vamos a probar esta arma a ver qué tal está, es del modo pesado, o sea que me va a costar un montón. A ver cómo dispara esto. ¡Bueno! Dispara bolitas, eh, atentos. Vamos a fakear mucho, ¿vale? Vámonos a ir a la piscina. Es que no, tío, no tengo ganas de irme a la piscina. Siempre voy a la piscina. Vamos a irnos a... ¿A dónde, tío? Al... Venga, va, vamos al polo norte, que hace un montón de tiempo que no vamos ahí. Chicos, vamos a probar por primera vez el arma. Es muy nueva, ¿vale? Esta arma es de las nuevas, tío. Muy, muy... Ostras. ¡Oh! Madre mía. Espérate un momento, fijaos. Fijaos en el líquido que tiene el arma ahí. ¡Mira! ¡Ah, vale! Que la... O sea, que tiene daño de caída. Es decir, que tiene caída. No daño de caída, que se me ha ido a la cabeza. Es decir, que tú disparas y va cayendo. ¡Hostia! ¡Está guapo, tío! ¡Está guapa! ¡Momento! ¡Ey! Y sabéis una cosa, chicos, ya sabéis, ¿no? O sea, cuando subo un arma de este estilo, siempre pruebo el arma en disparo a los bloques. ¡Está súper guapa, tío! ¿Sabéis lo que me mola? Me mola mucho que tiene caída. Es decir, no es un arma que dispara un misil recto y tienes que apuntar muy bien en el suelo para dar a la gente. ¿Puedes calcular cómo dispara el arma? Sí, mira, en plan calculando, ¿veis? ¿Calculas la caída? ¡Hala, tío! Uy, no me lo esperaba, ¿eh? Me mola, me mola. ¿Y cómo carga? Que me lo he perdido un momento. Ahora cuando... Bueno, me va a matar a este tío. Ahora cuando cargue el arma, miraré cómo carga. A ver, atentos. ¡Oh! Coge el frasco que tiene como de veneno, o no sé lo que será. Un frasquito que tiene ahí de poder. Y lo cambia por otro, tío, chicos. El arma mola, ¿eh? Ya sabéis que yo siempre que pruebo un arma, no solo me fijo en si revienta mucho, que por cierto, revienta un montón esta arma. Sino que además también me fijo, ¿vale? En... Me fijo en... En si es bonita, si carga guay. No es broma, ¿eh? Parece una tontería, pero para mí es muy importante, ¿eh? Me mola mucho. Así que vamos a seguir jugando. Venga, vamos a jugar un poquito más aquí y luego nos vamos a otro mapa. Pequeñito como, por ejemplo, la piscina o algún sitio como el oeste. Es que, tío, el arma a mí me gusta un montón. Calculas el daño, mira, atentos. Calculas la caída, ¿veis? En plan así. Bueno, este tío... Vamos a intentar. ¡Qué guapo! Yo sabéis lo que pensaba. Estas armas pensaba que eran en plan... A ver, me explico, ¿vale? Pensaba de verdad que era como un misil. Tú disparas y va recto, ¿vale? Va recto. Pero no va recto, tío. Y eso me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que se me hace más fácil disparar con algo así si no va recto, que si va en plan con caída. Eso mola. Tiene caída, tío. Así que, bueno, y luego el aspecto está súper bonito. Mola un montón. Así que nada, chicos. Por cierto, antes de continuar, deberíais suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Porque pronto vamos a llegar a muchos suscriptores. De hecho, ya somos bastantes. Muchos, muchos. Pero pronto llegaremos a una cifra... ¿Cómo se diría, tío? Redonda, ¿vale? Por así decirlo. Y eso me hace muy feliz, chicos. En serio. Así que ya sabéis, ¿vale? Hacedlo y yo estaré muy contento. Y subiré muchísimos vídeos. Y pronto veréis mi cara, que es lo que mucha gente quiere. Y todo eso, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver. Y jugaré con suscriptores, que también es lo que quiere la gente. Cuando haga directo, nos jugaremos todos juntos siempre, ¿vale? O sea, ya veréis, ya veréis. O sea, así que por eso tenéis que suscribiros y activar la campanita, porque es muy importante. Vamos a ver. Vamos a intentar matar aquí a la peña. Tío, no he utilizado la caja de Pandora para nada, desde que estoy jugando la partida y eso no mola. Aunque la caja de Pandora a veces... Es que me enfada. Pero bueno, tengo que decir eso, chicos. El arma me gusta un montón. Dejadme en los comentarios si a vosotros os gusta también, o si nos mola, porque es un arma muy extraña. Tampoco te creas... O sea, el arma es buena, ¿vale? Es muy buena, pero es súper extraña. Entonces, al igual la gente en las armas extrañas no le molan. A mí normalmente no me gustan, pero esta me gusta mucho, tío. Es que me ha sorprendido un montón, no me lo esperaba de esa forma. Yo pensaba de verdad que era un misil. O sea, normalmente pensaba que lanzabas un rayo, como muchas otras, en plan así, arma de estas... Pero no, tío. O sea, el arma tiene caída de bala. Y la caída de bala... Le sienta súper bien a esto, tío. Porque puedes calcular un poquito mejor dónde tienes que disparar. Si va a línea recta, sabes que tienes que disparar en los pies de la persona. En cambio, si va con caída, sabes que tienes que disparar... Pues mirad, atentos, ¿eh? Así, más o menos. ¿Ves? Un poquito más para abajo en vez de para arriba o al revés. No sé, yo me entiendo, ¿vale? Yo me explico mal a veces, pero me entiendo, ¿vale, chicos? A veces me explico muy mal. Yo eso lo sé perfectamente, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis. Que lleváis mucho tiempo, muchos años viendo mis vídeos. Ya habéis cuatro años aquí conmigo. Y ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Cuando hablo. Pero bueno, a ver. Lanzamos el dragón por allí. Y lanzamos el esto. Por favor, bien, 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 bien. Me ayuda y me curo. Atentos. Uy, casi lo mato, chaval. Ey, una cosa. Este bastón, aparte de que lo voy a probar, chicos. Si votáis mucho el vídeo, disparo a los bloques. Que puede ser bueno. O a lo mejor no. Este bastón es el bastón del alquimista. Ahora que me doy cuenta, tenemos una skin de alquimista. Que todavía no la he probado en el Battle Royale. Que es el alquimista, básicamente, ¿no? Que es un viejo. Que es alquimista. ¿Vale? Así que esa skin la tenemos que probar. Oye, aquí la gente, ¿por qué no muere? O sea, evidentemente, porque no le estoy dando a nadie. Ya lo sé. Pero, joder. Que yo pensaba que sí. Lo que estaba diciendo es eso. Que creo que hay alguien del clan jugando conmigo. Me he fijado en su nombre. Sí, creo que sí. Vale, abrimos esto. Y me curo un poco. Me han matado. Me han matado antes de curarme. Ha venido un chaval y me ha pegado una leche. Venga, no pasa nada. Pues eso, chicos. ¿De qué estaba hablando antes de que se me fuera la cabeza? Es que a veces, tío, se me olvidan las cosas, tío. Pero bueno. Vamos a ver. Pues eso, que... Es que no sé, os lo juro, tío. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Estaba diciendo algo del arma, ¿no? No lo sé, tío. Me da muchísimo coraje olvidarme de lo que estaba diciendo. Ahora en los comentarios me dirá la gente. Enrique, ¿estabas diciendo esto? Claro, porque los otros estáis viendo el vídeo. Podéis rebobinar. Yo no puedo rebobinar mi mente hacia atrás para enterarme a mí mismo de lo que estoy diciendo. Así que, bueno. A ver, a ver, a ver. Estaba hablando algo de los años que lleváis conmigo en YouTube. Que llevo ya cuatro años aquí dándole cañita y todo eso. Mucha gente piensa que yo empecé en YouTube subiendo... Pero, madre mía. O sea, vale, vale, vale. Me hace mucha gracia. Digo, 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 digo. Estoy jugando con alguien del clan. No, 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 Enrique. Estás jugando con todos los del clan. Eso es un dato épico, tío. Pero bueno, vamos a ir para atrás porque quiero cambiar de mapa. Y qué bueno, tío. Me ha hecho mucha gracia, os lo juro. O sea, yo pensando. Estoy jugando con un chaval del clan porque le he visto el logotipo este de la G. Y digo, bueno. Y miro el este y no es que estuviera jugando con uno. Es que están todos como si esto fuera una eso del clan, tío. Hombre, a mí me parece bien. Porque a mí lo que me gusta es que las partidas tengan mucha gente. Mucha, 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 mucha. O sea, como esta, por ejemplo. Que hay mucha gente. Me mola. Eso me gusta. No me gusta jugar una partida donde hay una persona, dos. No mola, tío. Lo que mola es ser competitivo. Darle cañita. O sea, en plan, que venga mucha gente. Aunque te spameen muchísimas balas por todas partes. Y aunque muera. Yo lo he dicho muchas veces. Aunque yo muera, ¿vale? Todo el rato. Y no gane. No quede en primera posición y todo eso. Si la partida ha estado divertida. Han venido un montón de gente pegándose de leche. Si yo he podido disparar mucho. Como así. Como lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo contento, tío. Quiero que haya mucha gente. O sea, prefiero 10 personas. O las máximas que hayan en este juego. Al máximo. Todo el mundo al máximo. Y que el tiempo esté en 3 minutos. Es decir, que la partida acabe de empezar ahora mismo. Antes que ganar partidas. Siendo yo contra... O sea, 5 contra 1. No, no me gusta. O sea... No me gusta, tío. No me gusta eso. Me gusta que todo sea igualado. Y que todo el mundo se pegue de hostias. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Porque es mucho más divertido. ¿Dónde va a compararme? Da igual ganar. Es que da igual ganar. Lo importante es el pasártelo bien. Y que sea mucha gente, tío. Que mucha gente pueda demostrar que juega bien. Ya está. En el mismo vídeo. Si están ahí 10 contra... O sea, si hay 10 personas. Pues las 10 estamos jugando, tío. Eso me mola. Pero no me gusta ganar partidas. En las que somos, por ejemplo, 4 en mi equipo. ¿Vale? Imaginaos 4 y solo queda 1. No. Eso no mola, tío. Por eso me emociono mucho cuando jugamos con mucha gente. Aunque en esta partida no estoy viendo mucha gente. No me llame... O sea, llámame loco. Pero creo que estoy notando algo raro. O están escondidos. Una de dos. No lo sé. Igual están escondidos, eh. Que podría ser. Vale. La caja de Pandora me trolea. Voy a curarme corriendo. Perfecto. Y otra cosita, chicos. Esta arma tiene daño de... Es decir, ¿tiene daño de rebote? O sea, tú te puedes matar con esta arma. Atentos. Voy a comprobarlo. Atentos. Joder. Puedes matar. Dice, madre mía. Me he quitado toda la armadura entera de golpe. Y encima no solo eso, sino que me han dejado incendio. Es decir, estoy prendido fuego. O sea, que tiene ardiente, ¿sabes? Alucinante, tío. Claro, tiene efectos aleatorios. Es decir, te puede ocurrir cualquier cosa. No está mal. Aún me queda hacer un vídeo, chicos, de todas las armas de efecto aleatorio. Ya lo dije en un vídeo. Y lo voy a hacer pronto. ¿Sabéis por qué no lo hago? Porque siento que todavía quedan muchas armas. O bueno, algunas armas. Con efecto aleatorio, ¿no? Por ejemplo, esta era una de ellas y yo ni lo sabía. Entonces, no quiero hacer un vídeo donde juegue con algunas armas del efecto aleatorio sin probar todas antes. O sea, me gustaría tener todas probadas. Y luego ya elegir las que quiero poner en el vídeo. Que serían como las en principal una, tal. Aunque no creo que haya en principal. No me acuerdo, tío. Pero bueno. Ha sido una buena partida. Me ha gustado un montón. Esta arma me está gustando mucho. La voy a dejar equipada ya para un rato. Es decir, ya sabéis que cuando me gusta un arma, chicos, me la dejo equipada. Porque me mola. Así que, bueno. Vamos a darle cañita. ¿Esto qué es, tío? Ah, sí. Vale, los desafíos. Vale. Porque si completas los desafíos, chicos. Si completas los desafíos, como estoy haciendo yo ahora mismo. Te dan esto, ¿vale? 300 monedas. Y luego aquí, que estamos a puntito. Te dan 200 gemas. Eso tenerlo en cuenta porque hay gente que le falta diamantes. O sea, gemas en este caso. Y ya sabéis. Si hacéis misiones de estas. Eso lo sabe todo el mundo. Pero yo lo vuelvo a decir. ¿Vale? Pues ya sabéis que os dan esto, ¿vale? Tenéis que hacer un montón. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Mi conclusión final es que esta arma me ha sorprendido mucho. Os juro que pensaba que era como esto. Que tú disparabas y tenías que apuntar en el suelo. Por lo tanto, tenías que tener o doble salto para estar más alta que la persona. Y disparar en el suelo. O tenías que tener el jetpack equipado. Para poder ir volando por el aire y lanzar hacia abajo. Pero no. No hace falta porque tiene caída de bala, tío. Me ha sorprendido caída de bala. O sea, que no tienes que disparar precisamente debajo del suelo. Puedes disparar. O sea, evidentemente sí. Pero ya sabéis a lo que me refiero. Hay que calcular distinto. Se me da mejor, creo, que la caída de bala. Antes que disparar esto en los pies de una persona. No, esto no. Esto de aquí. Así que bueno. No sé si me he explicado. Pero yo estoy hablando de cosas. El caso, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.